Hola, hoy traemos el resumen de lo que a mí perice es una de las mejores predicas de Dante Gebel. Míralo hasta el final, habla de la depresión y de dónde está Dios en esos momentos tan difíciles que pasamos todos alguna vez, excelente, conmovedor. Déjame tus comentarios. Gracias. Va dirigido a alguien en particular, para esa persona que desde hace días tenía una inquietud por esta cita en particular. Así que necesito que te hagas un enorme favor. Quiero que veas a este mensaje como una consulta médica. Recuéstate en la camilla y déjate examinar. Son pocos los que saben esto, pero una noche, sin razón aparente, te despiertas con una ansiedad completamente nueva para ti. Es como si todo lo que llevas dentro, todo lo que te constituye, estuviera a punto de explotar, pero tu piel lo impide. Hay un olor, pero es tan extraño que te resignas a intentar describirlo. Al principio, tal vez fue una sensación de malestar, una inquietud constante que te acompaña a todas partes y persiste sin importar lo que hagas. Sientes que algo está mal, pero no puedes identificar qué es. Es un estado de inquietud que te roba la calma, una tristeza que no se desvanece y oscurece los momentos felices. Pierdes la risa sin comprender por qué y en ese deseo abrumador de que todo termine, de que el presente desaparezca, te sientes flotando en la nada. No es simplemente un malestar que te consume y te priva del sueño. Dante nos habla que el paso por una depresión y sabe lo que se siente, delineando sus múltiples dimensiones y los obstáculos significativos que enfrentan aquellos que la padecen, especialmente dentro de contextos religiosos. En primer lugar, se destaca cómo la depresión no sólo afecta el estado de ánimo, sino también el cuerpo, con una sensación de malestar físico que parece insuperable. La imagen de sentirse como un zombi ilustra gráficamente la desconexión y la falta de vitalidad que caracterizan esta enfermedad. El texto también aborda el tema del estigma, especialmente dentro de la comunidad religiosa. La presión social y el temor al juicio pueden actuar como barreras significativas para buscar ayuda y tratamiento. Los estereotipos y las percepciones erróneas sobre la depresión pueden llevar a un aislamiento aún mayor de quienes la padecen, creando un ciclo de sufrimiento silencioso y negación de la realidad. La primera pregunta es, ¿cómo reparas algo que sabes que está dañado o roto, pero no sabes cómo está dañado ni en dónde lo está? ¿Cómo saber si debes rendirte ante esta nueva normalidad y decir, bueno, se ve que a partir de ahora voy a morir así, triste y depresivo, o tienes que resistir y pelear? La depresión es como estar condenado a vivir contigo mismo cuando sabes que eres tu peor enemigo. Te convierte en la jaula de la que más quieres escapar, pero no puedes hacerlo porque se trata de ti. Es un camino a través de la oscuridad, donde no hay indicaciones ni paisajes amplios. Quizás han pasado más de 12 meses sin encontrarnos. Es un destino evidente y todo lo que lo define. Tu cielo se ve envuelto en una nube gris. Las depresiones, admitámoslo, no son un asesino silencioso, sino un parásito del corazón, una alarma en la mente. A menudo no comprendemos realmente qué implica estar deprimido, cómo nos achica lo que normalmente es. Recuerdo que hubo un momento en el que solo anhelabas una noche de sueños sin interrupciones. El mensaje de hoy va dirigido a aquellos que pasan noches y noches sin lograr dormir seis horas seguidas. Y lo que es aún peor, al despertar, carecen de deseos de vivir. Te levantas porque debes, no porque quieras. Y lo peor es que te das cuenta de que nadie te enseñó esto. Casi nadie nos prepara para esto. Cuando atravesé momentos como estos, nadie me habló al respecto. Nadie me dijo que esto era parte de lo que podría pasarme. Solo nos hacen repetir frases vacías, pretendiendo que nuestra tristeza se desvanezca por arte de magia al amanecer. Pero la depresión es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Grandes héroes cristianos sufrieron depresión. Grandes líderes lucharon contra la tristeza. Muchos lo disimulan bien, continúan adelante o encuentran fuerzas en algún lugar. Pero llega un momento en el que terminan rotos, quebrados, agotados. Se acaba el verano. Y este mensaje es para los que están viviendo un invierno eterno. Sientes como si te hubieses mudado a la Antártida. Los labios aprenden a atesorar los días de arco iris, los días de verano, como regalos que llegan de tanto en tanto. Los almacenan para recordar en los días en que Dios va a parecer que está ausente. Sin embargo, uno de los peligros que yo veo en esto es que a veces podemos empezar a pensar que los días de sol son días que nos ganamos. Esos días de arco iris o de verano son un reflejo de nuestra madurez espiritual. O lo que es peor, pensamos que los días de sol son un reflejo de nuestra sana doctrina. Y ahí podemos empezar a juzgar a los que no están teniendo días de arco iris. Es cuando emitimos juicios o críticas hacia aquellos que atraviesan días grises. Todos llegamos a un punto en el que Dios retira los soportes para que podamos empezar a cultivar una adoración verdadera. Dios nos lleva a esos inviernos donde pretende que encontremos fuerza para avanzar sin depender de las emociones o los efectos especiales del cielo. Durante ciertas temporadas de nuestra vida espiritual, caemos en un modo de mantenimiento. Incluso cuando todo parece ser verano o el verano se prolonga indefinidamente en términos espirituales. La estructura se entiende ahí, cuando nuestra vida espiritual se vuelve rutinaria. No solo eso, sino que en ese tiempo no hay crisis graves ni problemas demasiado evidentes. Pero tampoco hay grandes avances. Nuestra participación en la iglesia se vuelve mecánica. Cuando los problemas surgen, nuestra reacción instintiva es preocuparnos en lugar de orar. Incluso ante situaciones menores, como un derrame de soda en la alfombra, ya no conservamos nuestra calma. Nos damos cuenta de que estamos irritables. En piloto automático. Durante el verano espiritual, no sentimos la necesidad de orar tanto ni de poner a prueba nuestro carácter. En 1 Samuel, se describe la condición de Israel en los últimos días de la era de los jueces. Muchos de los eventos que habían mantenido al pueblo consciente de su dependencia de Dios, ahora eran solo historia. La era emocionante de Moisés y Josué había quedado atrás y el pueblo se había establecido en la tierra prometida por Dios. Todo eso quedó atrás. El tiempo. Los milagros. El escritor describe el clima espiritual con palabras que causan escalofríos con solo leerlas. Un solo verso que congela la sangre. Todo había quedado atrás. El tiempo. Los milagros. Y el escritor describe el clima espiritual en estas palabras que te hielan la sangre. Es solo un renglón, pero te hielan la sangre. Escucha. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. No era común. No dice que era inexistente. No era que había un silencio de Dios. Como desde Malaquías hasta San Mateo. No. No era común oír la voz de Dios. El pueblo no estaba en una rebelión seria. El tabernáculo sigue abierto para la adoración. Todavía se elevan oraciones. Los sacrificios todavía se ofrecen. Pero este tiempo es un verano que hizo que la gente se acostumbrara. Los cielos declaran la gloria de Dios, pero el pueblo está como cambiando de canal. Como decimos acá siempre, lo sagrado se les volvió con.